Denuncia la asociación civil Q-Rock al cuarto regidor suplente Félix Sandoval Jaime, propietario de Animalandia como quien lucra con los animales exóticos exhibiéndolos en la quinta avenida para que los turistas se tomen fotografías. En este caso, con un pequeño león africano, Etna Berenice González Piña, Jessica González Castro y Daniel Pérez Pereira denunciaron el tráfico de influencias de esta persona y comerciante de la quinta avenida. Está buscando de su puesto de poder para tener un permiso y que además él es regidor suplente de la regiduría que ve asuntos relacionados a la quinta avenida. Entonces, pues esto nos deja en evidencia que esos permisos fue un resultado de algún trato con las autoridades que dirigen el sistema. Entonces, pues por eso exigimos como a la presidenta que tome cartas en el asunto para que, pues esto se detenga de manera inmediata. Oye, ¿él cómo se llama? Él se llama Félix Sandoval Jaime. ¿Él es qué? Es regidor suplente de la quinta regiduría. ¿En solidaridad? De solidaridad con el gobierno de Laura Benistén y ve asuntos relacionados a la quinta avenida, negocios. Hoy, las activistas de este grupo, contrario a la explotación de la fauna silvestre, citaron las leyes federales que protegen a los animales exóticos, pero no se explican cómo Félix Sandoval Jaime obtuvo los permisos para la comercialización de estas especies en vía pública, luego de informar que entregarían 110.000 firmas recopiladas vía plataformas digitales a la munícipe Laura Benistén para que intervenga. Y agregan que este fin de semana realizaron una marcha pacífica para manifestarse frente al local comercial Animalandia de la quinta avenida, propiedad del regidor suplente Félix Sandoval Jaime, ante sus prácticas de comercialización de la fauna silvestre. Sin embargo, fueron agredidas. Esperamos que el señor Félix tome esto de la mejor manera y que sepa que nosotros somos personas ciudadanas y ciudadanos preocupados por los animales, por la vida salvaje, por la conservación, por la real conservación de las especies y por la prevención de un posible accidente con la gente que se está tomando las fotos. El día sábado tuvimos una manifestación pacífica, silenciosa, frente al local Animalandia en la quinta avenida y sí recibimos agresiones por parte de las personas que están ahí en su negocio. Nos aventaron cosas, nos amenazaron y nosotros nos mantuvimos pacíficos y silenciosos hasta cumplir con lo que queríamos lograr. AC, Curroc, entregaría hoy la petición al gobierno municipal amparada por esas más de 100 mil firmas y 20 organizaciones no gubernamentales nacionales protectoras de los animales para frenar esta práctica desasiada de tomarse fotografías con los animales exóticos que deben ser sedados para que no muerdan y de no obtener respuestas, acudirían a instancias federales. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.